Les contamos que la presencia de lluvia los van a acompañar en buena parte de la jornada. 17 grados va a ser la máxima para aquellos que están en el archipiélago. Está temblando a esta hora, sentimos un movimiento telúrico. Vamos a ver de inmediato qué es lo que nos pueden mostrar las cámaras de la Unión Operativa del Control de Tránsito. En este temblor, ¿qué se siente? Al menos aquí se siente con alguna intensidad Sebastián Aguirre. Nuestra propia escala de Mercalli lo puede situar en cuánto. No es mucha referencia, creo yo, el estudio de CNN Chile. Les cuento por qué. Porque el terreno donde está ubicado precisamente la ciudad empresarial es blando, primero. Y segundo, estamos en un quinto piso, que se mueve bastante además. Y me da la impresión de que a veces se puede magnificar un poco más de lo que efectivamente se siente a nivel de calle, por ejemplo. Ahora, ¿se sintió fuerte acá? Se sintió fuerte acá y puede haber sido marcado prácticamente como en dos etapas, ¿cierto? Un momento en que yo les contaba el pronóstico del tiempo para el archipiélago de Juan Fernández. Es que empecemos a sentir este movimiento telúrico. Nos importa también conocer su sensación. Vamos de inmediato a, en la medida de lo posible, a esperar pronto el reporte desde la Oficina Nacional de Emergencia. Y lo que indican los organismos técnicos de este sismo de mediana intensidad.